Desde el inicio de la audiencia en contra de John Paulos, en el caso de Valentina Tres Palacios, una persona muy cercana a la víctima ha sido de vital importancia para la investigación alrededor de este caso que estremeció al país a mediados de enero. Se trata de Silvana Núñez, amiga y colega de Valentina, quien desde hace pocos años empezó a compartir con Valentina Tres Palacios gracias a su profesión y a su gusto por la música electrónica. Esta cotidianidad en los escenarios y establecimientos hizo que ambas DJs se hicieran buenas amigas, tanto que para Tres Palacios se volvió su confidente y le contó su historia con el estadounidense. Como uno de los principales testigos de la Fiscalía en la investigación sobre los móviles de lo que pasó con la artista, Núñez indicó que su amiga conoció al extranjero a través de internet hace cerca de un año y que John Paulos en ocasiones le enviaba dinero e incluso señaló que le pagó una cirugía estética. Ella me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermediario de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal, dijo Silvana. Además de esto, la DJ Silvana Núñez también habría confirmado ante la Fiscalía quién sería la persona por la cual el novio Valentina se habría llenado de celos. La relación de Santiago empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo pues él sabía que ella tenía novio, se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones, agregó Silvana. Asimismo, Silvana sabía detalles sobre la visita de John a Colombia y las intenciones que éste tenía de casarse con la joven DJ. Por esa misma razón es que el testimonio de Núñez ha sido tan importante para la investigación de la Fiscalía para acusar a John Paulos en el caso de Valentina. Por otra parte, Silvana Núñez se destaca también en la escena de la música electrónica nacional gracias a las redes sociales, ya que allí publica sus toques en los diferentes festivales y bares en Bogotá, Medellín y en donde se ha presentado.